Hola, hoy os voy a contar en qué consiste en parte de las tutorías. Como bien sabéis, se trabajan valores y uno de los recursos que hacemos para trabajar en valores es utilizar cuentos, historias. En este caso, utilizamos una de las últimas, el cuento El Punto de Peter H. Reynolds. Voy a contar un poquito cómo fue y cuáles fueron las conclusiones que sacamos en clase. Como he comentado, nos hemos basado en el cuento El Punto de Peter H. Reynolds. En este caso, he hecho una pequeña adaptación. La clase de plástica había terminado, pero la hoja de Mario seguía en blanco. El maestro se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve! Dijo. ¡Muy divertido! Contestó Mario. ¡No se me ocurre qué dibujar! El maestro de Mario sonrió y le dijo. ¡Haz solo una marca y mira dónde te lleva! Mario, que era un niño con un fuerte carácter, ya enojado, agarró su lápiz con fuerza y lo clavó en el papel. A la voz de un fuerte, ¡ya está! El maestro, que era un maestro con mucha, mucha, mucha paciencia, tomó la hoja y la estudió atentamente. ¡Hm! Se la devolvió a Mario y le dijo. ¿Ahora? ¡Fírmala! Mario pensó. Bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, Mario, al entrar en clase, se llevó una gran sorpresa. Allí estaba su punto, firmado y había sido enmarcado y estaba colgado encima de la mesa del maestro. Mario pensó entonces. ¡Hm! Puedo hacer un punto mejor que ese. Entonces, sacó su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Mario pintó y pintó. Pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto azul, un punto rojo. Incluso vio que podía mezclar colores y siguió experimentando. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición del cole, los puntos de Mario causaron una gran sensación. A Mario se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. ¡Eres un gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú! ¡Seguro que sabes! Le contestó Mario. ¿Yo? No. Yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Mario sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco y le dijo. ¡A ver! El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Mario miró atentamente el garabato del niño y luego dijo. Y ahora, ¡fírmalo! El lápiz del niño que le dijo. Y ahora, ¡siguro que le dijo! Otro&